El aspirante a candidato presidencial Marcelo Ebrard ha presentado su ambicioso plan denominado Ángel, que busca convertir a México en el país más seguro de toda su historia. Este proyecto de seguridad ha sido desarrollado por Ebrard a partir de sus experiencias al recorrer diversos países durante su tiempo como secretario de Relaciones Exteriores. El plan Ángel consta de ocho estrategias fundamentales que se enfocan en fortalecer la seguridad y brindar protección a todos los ciudadanos mexicanos, Agencia Informativa de México. Que antes, quizás hace un año o hace unos meses, yo no podría plantearles lo que hoy les voy a decir. Lo que hoy les voy a decir es hagamos y tengamos presente un plan que he diseñado en función de los viajes que he hecho a todo el mundo. He estado en todos los países importantes del mundo y en cada país he preguntado qué funciona aquí, qué tecnología tienes aquí, por qué tienen ustedes esta seguridad, cómo lo han logrado. Y debo decirles y quiero presentarles el día de hoy lo que he denominado el plan Ángel. El plan que he diseñado y pensado, como el que hicimos hace muchos años en la Ciudad de México, cuando trajimos aquí cámaras para hacer lo que hoy es uno de los principales cinco sistemas del mundo de videocámaras y de integración de información. ¿Qué es lo que propone el plan Ángel? Bueno, la primera tecnología, reconocimiento facial. Necesitamos instaurar reconocimiento facial en toda la República Mexicana. Existen sistemas, pero no están conectados entre sí y no están dando los resultados que quisiéramos. Necesitamos poner en práctica el identificador exacto de dónde se disparó un arma. Esto se utiliza en todos Estados Unidos. Aquí hay algunos equipos, pero necesitamos extenderlo y tener las últimas versiones de identificadores para saber dónde ocurrió un disparo en cada ciudad, en una carretera o también en las zonas rurales de México, porque hoy se puede por la tecnología. Antes no se podía. En 2008, que trajimos las cámaras a México, no había reconocimiento facial. No existía todavía. No lo pudimos resolver con la tecnología de entonces. Tampoco, desde luego, el seguir los sonidos derivados del disparo de un arma. Hoy sí se puede hacer. Los detectores de armas por diversas vías, con diversas tecnologías, también están disponibles. Los podemos integrar. Llevo reconocimiento facial. Identificador exacto de dónde se disparó un arma. Detectores de armas, es decir, personas o vehículos con armas. Otro, reconocimiento morfológico de delincuentes, fenotipos. ¿A qué me refiero? Ya se están usando. Un delincuente tiene una cierta forma de actuar y de caminar. Y podemos establecer patrones y eso ya es posible. Esto no era posible hace muy poco tiempo. Es decir, ustedes pueden, si tuviésemos esa tecnología, podríamos haber evitado muchos feminicidios, homicidios u otras acciones por el tipo de forma de caminar, y de comportarse. Se establecen patrones y entonces puedes prever. Quinto, los rastreadores de vehículos. Tenerlos también todos conectados. Existen, pero no están conectados. No funcionan así. Los drones. Los drones. Trajimos en 2007, los primeros drones a la ciudad para seguridad. Pero hoy los drones son muy avanzados y podemos tener, debo decirles que además México es uno de los principales diseñadores de drones hoy en el mundo, a diferentes alturas, para localizar los vehículos, seguirlos y todo ello, informarlo a la base de datos en tiempo real. Bueno, también tenemos el 7. Otra tecnología. Las cámaras inteligentes para la Guardia Nacional. Cada Guardia Nacional con esa cámara se convierte en otra fuente de información en tiempo real de lo que está ocurriendo en la vía pública o de cualquier otro hecho en el que esté involucrada la Guardia Nacional. Y por último, y lo más importante de todo, crear un ecosistema basado en inteligencia artificial para tener todas las bases de datos de México al mismo tiempo conectadas. Es decir, una macroaplicación de inteligencia artificial. Ya vi varios ejemplos de ello. Todavía no se hace a nivel mundial. Todavía no se hace, pero lo vamos a hacer aquí en México. Esa macroaplicación permitiría conectar todas las bases de datos. ¿Esto qué significa, amigas y amigos? Reconocimiento facial, identificador de dónde se disparó un arma, detectores de armas, reconocimiento morfológico de delincuentes, rastreadores de vehículos, drones que siguen delincuentes, cámaras inteligentes en la Guardia Nacional. Una base de datos que nos dé la posibilidad con inteligencia artificial de correr todos los datos que tenemos para detectar a quienes incumplen y violan la ley. ¿Qué significa? Que nuestra eficacia y eficiencia se multiplicaría por 10 o bien, si somos muy capaces de organizarnos, por 100. ¿Podría ser la diferencia entre impedir y sancionar un delito de inmediato? O la situación que muchas veces enfrentamos, que investigar un delito puede tardar meses o años. Ejemplo, cuando pusimos las cámaras en la Ciudad de México, creamos una unidad de videoforensica porque no había forma de correr los datos. Teníamos que seguir al delincuente en moto o en vehículo, grabar todas sus actividades y luego comparar los videos manualmente. Así se hacía la videoforensica. Hoy por hoy, con esto que les acabo de comentar, inteligencia artificial, todas las bases de datos conectadas y todas las fuentes de información conectadas, no necesitaríamos hacer videoforensica porque tendríamos en minutos lo que antes nos tomó una o dos semanas. Imagínense lo que implica para todas y para todos. Se pueden imaginar todos los delitos que podemos impedir, todos los robos que podemos frustrar, todos los asaltos carreteros que podemos evitar, todo lo que vivimos todos los días que podemos impedir para proteger a las personas. ¿Se imaginan? Pues todo eso hoy está al alcance de la mano y se llama Plan Ángeles. Y como les dije, México va a disfrutar de la etapa más segura de su historia con este plan. Estas son las tecnologías que están a disposición a partir de hoy y que es el plan que pongo a consideración de ustedes.